Amanecí con ganas de ti ¿Dónde estás? Ven aquí Explota mi cabeza y así Duro un día sin ti Amanecí entre sábanas En el calor de mi cuarto Desesperado por verte Hablarte por decirte Yo sé que ahora es imposible Algo impide que me ames Pero me estoy volviendo loco Yo me siento adicto a ti Amanecí con ganas de ti ¿Dónde estás? Ven aquí Explota mi cabeza y así Duro un día sin ti Si tú no estás no hay noche No hay sabores ni hay delicia Si no es tu boca no hay besos Sin tus manos no hay caricias Como fruta favorita Morderte, devorarte Saborearte, saborearte Saborearte de a poquito Que comerte sea mi arte Amanecí con ganas de ti ¿Dónde estás? Ven aquí Explota mi cabeza y así Duro un día sin ti Enloquece mi cabeza si no estás Mi cuerpo hierve, mi cama hierve ¿Dónde estarás tú? Enloquece mi cabeza si no estás Apúrate Mi cuerpo hierve, mi cama hierve Dime dónde voy por ti Enloquece mi cabeza si no estás Ya estoy que me muero Mi cama hierve, mi cama hierve ¿Dónde estarás tú? ¡Llorito! Enloquece mi cabeza si no estás Mi cuerpo hierve, mi cama hierve Dame de tu agua que hay mucho fuego Toda la vida estaría yo Queriendote, amándote Con un poquito de tu amor Qué chévere Con un poquito de pasión Que nadie toque la puerta Que nos estamos muriendo Pero muriendo de felicidad Porque el amor está viviendo Pero yo me quédate mi cabeza si no estás No, 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 no Mi cuerpo hierve, mi cama hierve Y la-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-